Buen trabajo Sam Este es el árbol plantado que plantó abuelo Samuel nieta Samantha y hijo Samuel Junior y mi mamá que está cuidando los árboles naranjos por ahí que nos pasaron que al rato los plantaremos muy bonito día aquí en este parque hermoso Sam un saludo Sam un speech aquí pues aquí estamos plantando un árbol en este par de parques y recreaciones de la ciudad de Los Ángeles porque aquí Mickey se encarga Samuel Tape Junior de mantener este parque tan lindo y ahora que casi es día de fiesta aquí nos tocó venir a poner este árbol para un día que venga mi nieta que pasen los años mis nietos mis nietos y se acuerden que este árbol lo plantamos yo mi nieta Samantha Samuel Tape Junior y mi esposa Castilla Tapia así es de que estamos orgullosos apoyando aquí a los parques de recreación de la ciudad de Los Ángeles y vuelvo a repetir y también un saludo a todos los goles Sam I'm next to Grandpa Los Ángeles y a todos los amistades que me conocen vengase es una fiesta aquí señores Somos Tapia Lemus y a todos los amistades que nos hagan en la ciudad de Los Ángeles